Eso es lo que se escucha cuando las abandijas ven llegar a lo lejos los colores de la Guardia Nacional. En marzo del 2019 fue creado un cuerpo de seguridad con un único fin, asegurar el orden y la paz en el territorio mexicano. Prevenir delitos, detener a los delincuentes, el país está en buenas manos, pues está la Guardia Nacional. Mediante una llamada anónima han denunciado un abuso, esto en un estacionamiento público, pues sujetos cobran cuotas a los conductores y al no acceder son intimidados y amedrentados. Estos podrían estar bajo los influjos de alguna sustancia ilícita. ¿Qué estás haciendo? Aquí quedan los carros. ¿Sí? ¿Todo trabajando? ¿Algo que te comprometa? ¿Algo que te comprometa? Tenga todo lo que tengas, ponlo ahí, por favor. ¿Es el que viene? ¿Dónde? ¿Pues es el que lo... Sí. Todo lo que traigas, ponlo ahí, por favor. Nada que te comprometa, amigo. Mira, ¿te cayó o no te cayó? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cuánto más tienes? Saca todo lo que tengas. Te dije que si traías algo que te comprometía o no. No, pues no. No lo traigo, pues no sé si estaba ahí o qué. ¿Entonces? ¿Qué es eso? No sé, no sé si estaba ahí en la silla o qué. No, 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 nada de eso. La primera inspección ha arrojado un resultado positivo. Igualmente, el segundo sujeto también posee drogas. Pero este empieza a resistirse. Es una vuelta. Es una vuelta porque me está. ¿No te resistes a la autoridad? No. Entonces coopera. ¿Por qué me pega? No, te estamos pegando. Te está pegando, te está pegando. Nadie te está pegando. Me está haciendo así a trabajar. ¿Te estoy diciendo con las manos? Coopere, por favor, y ya. ¿Traes más? Sí, ahorita le marcas. Primero, primero, déjate aterrizar. No, no, sí. No te opongas, no te opongas. No, 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 está bien. Está bien. Venga. Venga, 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 venga. No me jales. No me jales, mando. No me grites. Yo no le estoy haciendo nada ni lo estoy tocando, mano. ¿Eh? Dale. Eso es un abuso de autoridad. Para el abuso de autoridad. Ahorita vemos en un artículo, mi licenciado. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice tu licenciado? Vaya. Ah, yo te pones o no. Carnal. Mando, comando. Te estoy hablando bien. Se le ha encontrado una pipa de cristal. La cual contiene residuos de sustancias muy nocivas para la salud. Ya la andaba consumiendo. Consumo personal, pero pues igual. No, es cristal. El personal de Guardia Nacional ha hecho un gran trabajo Y aunque pareciera que son porciones pequeñas Los sujetos que amedrentaban a los conductores junto con la droga Tendrán que ser presentados ante la autoridad correspondiente Esperemos que con esta elección dejen de consumir este maldito veneno Eres choco malo, que vas a hacer cuando estés frente a mi Sales a la calle tratado de robarme, no creo que eso pase Vas preso por cobarde, choco malo, choco malo Los agentes de la Guardia Nacional desde tempranito Con una rigurosa disciplina se preparan para recorrer las calles de esta ciudad En esta ocasión en una de las delegaciones más conflictivas de toda esta urbe Iztapalapa es la delegación más habitada de toda la Ciudad de México Debido a eso y muchas razones más, es la más insegura de toda la ciudad Aunque el índice delictivo ha bajado, sigue siendo un lugar Un sujeto al notar la presencia de los agentes quiere hacerse el chistosito Realizando señales obscenas a los uniformados Sin ningún motivo alguno Pues nada más apoyen Esperando caballeros, por favor Pasa de este lado caballeros No 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 Estamos platicando No No me toque, no me toque, nada más No me toque, no me toque Te voy a hacer una inspección a la persona y al hacer una inspección a la persona es tocarte Nada más no me toque No me toque La Guardia Nacional tiene que lidiar con sujetos que se oponen a las inspecciones Lo que no saben es que así, de esta forma se previenen los delitos Al sujeto no se le ha encontrado nada que lo comprometa Por lo cual no puede ser detenido Y siguiera con su camino Solo son de esos ciudadanos bien liosos Ahí está ¿Cuál es el problema? Yo también, ¿cómo? ¿Para qué crees? ¿Les hizo falta algo? Eso era todo, muchas gracias por su apoyo ¿Algo que me quieras decir caballero? Adelante, adelante Ah bueno, muy bien Ah bueno, ¿qué? Ah bueno, ¿qué? Ah, chico No me estás mandando el respeto ¿Por qué estás gritando? Ya, está bien Ciudadanos conflictivos son el pan de cada día Pero los agentes han cumplido con su labor En esta ocasión el resultado fue negativo Pero recordemos que la autoridad tiene que ser respetada La policía de la Ciudad de México pide el apoyo de la Guardia Nacional Ya que se tiene identificada una posible célula de narcomenudeo Quien en repetidas ocasiones ha escapado La comunicación central ya tiene conocimiento de la persona Rápidamente se montan dos operativos Podrían capturar a los posibles responsables ¡Gracias! 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 La primera célula ha dado el resultado positivo Y mientras tanto, la segunda célula sigue en persecución De otros presuntos comerciantes de la famosa Caspa del Diablo ¿Pueden apagar su moto, por favor? Lo que traigas en tus bolsas, dale hermano Sácalo tú Saca todo Al verse acorralado, no le queda más que mostrar sus pertenencias Dejando en evidencia su ilícito cargamento Una vez más, la Guardia Nacional ha tenido un resultado exitoso Pues cuentan con la capacitación necesaria para los delitos de alto impacto ¡Gracias! 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 Se ha logrado la detención de un posible pez gordo Que junto con su red de comerciantes Tendrán que rendir cuentas ante la autoridad correspondiente Aunque creían que esta vez se saldrían con la suya Los agentes lograron su cometido Quitar de las calles su negocio de narcóticos Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención A lo que ellos se les detiene es por el delito de daños contra la salud Esta noche, gracias a los agentes de la Guardia Nacional Se ha logrado dar un fuerte golpe a los narcomenudistas de la zona Pues sus detenciones son una advertencia De lo que les puede pasar a los que anden en malos pasos Estas calles han sido limpiadas de las abandijas Pero todavía queda mucho trabajo por hacer Son cerca de la una de la mañana Aprovechan esta hora los criminales para delinquir Así que el personal de Guardia Nacional debe de estar bien atento Vamos a dispersarnos en esta colonia De tal forma que vamos a abarcar más espacio Hacemos un barrido en esta colonia de San Mateo Y después nos reunimos en este mismo punto Salen, estén pendientes los medios para estarnos comunicando Mientras se realizaba un recorrido en una colonia Con un alto índice delictivo Se le ha marcado el alto a una motocicleta Que se hace de la vista gorda Por lo cual los agentes comienzan una persecución La pared, la pared Sí, está bien No tenemos nada La cabeza esta quitaza Sí, está bien Venimos de la chamba Con mi dinero. Ahí ponlo, todo lo que traigas, ahí ponlo. No, pues ya, ya es todo. ¿Seguro? Ya es todo. Nada, nada, se puede checar mi moto, todo, todo está en regla. Nada, 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 no, no pasa nada. Andamos bien mugrosos, que feo. Los sujetos se notan algo nerviosos. Tal vez estén ocultando algo. Me quito mis zapatos. Tras la inspección a su persona, parece que los sujetos están limpios. Pero el instinto nunca falla. No, te cayó. ¿Te cayó sí o no? No, ahora qué. Ajá, ¿y esto qué? ¿De quién es? ¿Te cayó sí o no? ¿Por aquí? ¿Eh? No diga, patrón. ¿Apareció por obra mágica, no? No, chéquelo, chéquelo. No, pues ahí estaba. ¿De quién más vas a hacer? ¿Por aquí? Está grabado, ¿eh? No, sí. Ahí, chéquelo, chéquelo todo. ¿Todo, doctor? No, diga. Ahora qué, patrón. Ni fumo esa madre. ¿Por qué me hicimos? No, es que al final el día, pues ya, ahora sí que se lo... Sí, pero te estoy preguntando por las buenas y por... ¿Por qué no me dices la verdad? Sí, de lo que estábamos hablando. Dentro de sus pertenencias, escondían un cigarro que parece ser de Mary Jane. Aunque ellos niegan lo encontrado, la evidencia es clara. ¿Recuerda tú la traes entre tus pertenencias? Vale. Te vas a tener que presentar con un juez y ya determinarán si es una falta administrativa o viene su delito. Sí, pues sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Traes, flaco? No, nada. Chéquelo, chéquelo todo, 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 todo. Ahora sí que no traigo nada. ¿Por qué no me dices la verdad? No, pues ni sabía que salió. ¿Cómo no? No, ya, ya. ¿Cómo está? ¿Se puede abrir? Estoy preguntando por la luna que no me dices la verdad. No, pues ahí estamos, sí, güey. ¿Ni? 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 Sí, eso es la bronca. Pero pues ni bronca, güey. La posesión de marihuana en cantidades pequeñas puede ser motivo para una detención o una multa por falta administrativa. En esta ocasión será la autoridad correspondiente quien determine su situación jurídica. Pero hoy ya no podrán quemarle las patas a Satanás. Esto no acaba. La Guardia Nacional trabaja día con día para recorrer y cuidar las calles. Y será en el siguiente capítulo de Chico Malo Chico Malo donde atraparemos más de estas abandijas. Equipados con blindaje por las calles, recorriendo callejones pa' barrer los criminales. Te atrapamos ya no sales, eres chico malo pues no tanto cuando te agarran tus planes. Vamos vigilando por los barrios más pesados, corren los ratones cuando ven que ya llegamos. Y esconden sus cosas cuando ven que ya los paramos. No se me preocupen, un rato las encontramos. Estamos preparados para cualquier situación, también si es que llega a salirse del control. Documentado pa' que vean cómo es que está el show. Y de paso se les quitan las ganas de ese ladrón. Malo, malo, iris chico malo, 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 iris chico malo, 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 iris chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.